de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, informó el lunes que su país rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y se fue con China. En un comunicado conjunto, Panamá reconoció que existe una sola China en el mundo y Taiwán forma parte inalienable de su territorio. Hasta el día de hoy, la República de Panamá carecía de relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Un estado que por sí solo representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo. En el pasado año fiscal, China transportó por el canal de Panamá 38 millones de toneladas de carga, un 18,9% del total. La República Popular China siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá. Actualmente es el segundo usuario más importante del canal. La semana pasada, Pekín inició la construcción de un puerto de contenedores con instalaciones de gas natural al norte del país latinoamericano.